El pañuelo blanco Y cada vez vamos a ir quitando aros, 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 hasta que se quede uno Pues empezamos, 3, 2, 1, ya Vale, vale, vale Ah, no Rodríguez te está viendo, mira a Rodríguez, eso no vale No vale ¡Corre, Alba! No te hagas, no te hagas, no te hagas. No te hagas. No te hagas. No te hagas. No te hagas.